¡Buenos días! ¿Qué hay otro? Gente, ya tenemos el coche cargadito de los Number Vlogs No me creo gente que estemos aquí en el Parque San Juan O sea, ustedes no se imaginan las lágrimas, de verdad Las lágrimas, dolores de cuerpo por dentro Y yo pensé que me iba a dar algo Nunca más lo voy a volver a repetir Nunca más, bueno, al menos si algún día Otro año lo repito, ya sé cómo es Pero no lo haría, es muy, muy, muy complicado Pero muy satisfactorio Creo que mañana, sábado, cuando ya lo vea Voy a decir A pesar de todo, valió la pena O sea, ni me creo que esté aquí Ojalá Enzo y todos los niños no olviden nunca Este cumpleaños, ¿no? Como para todos Y que la inclusión algún día no sea un problema Venga, ábrelo No, él lo abre, él lo abre, ¿sí? Sí, teníamos una caja ¿Qué? ¡Una caja! ¿Cuál es? ¿Cuál es ese? Déjame los ese Espérate, espérate Pero no, vamos a abrirlo, a ver cuál es ¿Eso cuál es? El uno Dile que es guapo ¿Cuál es ese? Dile El coque Vamos a sacar dos Déselo Venga, a ver, que queda otro Se lo lleva a la chica a las 7 Y también Mira qué Mira ¿Qué? ¿Ahora los ojos? ¡Dios! ¡Adiós! Y me puedo comer uno No 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 Vamos a bañar Chicos, chicos, para atrás ¡Venga! ¡Venga! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que les quede a con todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Venga! ¡Venga! Me gusta eso No, a mí que es muy Hay dos botonetas Hay dos ¡Vamos! 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 Muy bien Bueno que Dios le bendiga a todos Y los ayudantes de Jessica, a ver un saludo. Ya no queda tarta, se ríen todas. Cumpleaños feliz, te deseamos todo, cumpleaños feliz. Tienes pelotinas, ¿qué te enseñe ella? Con salabela. ¡Sala se me canta! ¡Sala se me canta! ¡Sala se me canta! ¡Vamos a soplar la vela! ¡Sala se me canta! 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 ¡Ay, qué bonito! ¡Yessi! ¡Qué bonito! ¡La tarta de pastelería reina! ¡Vamos a ver! ¡Yessi! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! 300 bolsas de comida, de merienda. 64, 64. 64, 64. Deja, déjase. Oíte, ma. Gracias. 58, 58. Una, dos, tres. Gracias. Está preciosa. Está preciosa. A ver, como padre, como te sientes, me refiero a Alberto Doe. Estoy súper contento, la verdad. Sintiendo el apoyo de las personas y de todo, la verdad es súper contento. No, esto no es un cumpleaños cualquiera, esto es un cumpleaños, cuéntame. Es que es eso, queremos transformarlo de cumpleaños a un evento que sea la institución, que ya, aunque sea el cumpleaños de eso, que todos los niños que están igual, tal y como es su plan. No queremos que tampoco, porque muchos de esos cumpleaños de nuestro hijo, que decía que todos somos, todos son iguales, todos, bueno, disfrutados, y a pasarlo bien. ¿Vas ligadas a mí en algún momento para no tener gente éxito? No, la verdad es que no, o sea, sabíamos que íbamos a hacer algo grande, pero no a este nivel. Me alegro muchísimo de esto. Estoy aquí con mi padre, vamos a ir a comprar el SPAR, que encima el SPAR de mi barrio estaba azorrado, porque ahí creo que se les estropeó algo, y vinimos aquí al de Melenara para comprar el El Pore, que se va mañana para Fuerteventura, y yo, porque es que mi casa está vacía, o sea, no tengo nada, vengo a comprar agua y todo. Manzu salió un rato con la moto, que estaba cansadísimo, pero se lo dijo a su sobrino y había quedado con él, y le dije, venga, Manzu, anímate un rato y ya está. Enzo se quedó desayunando, es temprano por la mañana, pero aquí vamos. Ahora nos acabamos de encontrar con unos papis que fueron al evento y me dijeron que lo pasamos súper bien, les tocó un regalo, que me quedara con todo eso, que lo bueno, porque ellos sí se lo pasaron bien, son papis de un niño con autismo, el otro niño no, está, es maravilloso, y que los dos hijos se lo pasaron súper bien. Entonces, gente, como les digo, céntrese en eso, nos quedamos con eso, porque no se lo tomen tampoco personal, como que es por mí. Si hubieran ido a otro evento o en otra cosa, también lo hubieran criticado, ¿cuánta gente no va a la boda? De su propia familia también lo critican, entonces, no lo tomemos personal, yo... ¡Oye! No me traigo ni las palabras, te está ayudando. ¡Qué bonito eso! Es que le escribieron muchas cartas a Enzo. Por favor, qué bonito. ¡Qué bonito! ¿Te hicieron tus amigos? ¿El dibujo que te hicieron tus amigos? Estaba quedando ahora mismo dormidito ahí, vinimos un ratito a casa de mi suegra para traerle unos trocitos de unos pasteles que compré en Dulce Mari, y eso estaba que seca y se le cerraban los ojitos. Está destruido. A ver, Enzo, a ver tus zapatitos. ¡Qué guapo! Enzo está gente que no está. Vamos a armar este. Ahora, que fue un regadito que le hicieron ayer a Enzo, dijimos, vamos a ponernos con ellos porque son piecitas chiquitillas. Enzo dice que ese regalo se lo hicieron a él, pero bueno, se lo pondremos ahí para ponérselo en el mueble a Masu. ¿Y ustedes saben que nos encantan Pokémon? ¿Es Tornomka? Sí, y no sé de qué, la verdad. Pero nada, vamos a comenzar a ver qué tal.